Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Yeah Baby, lo que extraño es Cuando estás conmigo la pasamos bien La pasamos bien Cuando estás conmigo la pasamos bien Yo le siento el vapor Ella lo que quiere siempre es en el amor En la discoteca le metemos la alcohol Dile lo que pasó Piden, pídeme el perdón Te tumbo a la jeja porque soy un matador Te compro lo que quieras cuando vamos para el mall Bebé, no te amas, te quedo en mi cama Otra noche sin ti Yo no sé qué voy a sentir Te quiero solo para mí Desde que yo te conocí La nena quiere vivir Pero no es fácil Ella quiere estar feliz En la noche por ahí Dime lo que quiere más Estoy a punto de terminar Tengo este trago para ti Mamita yo te quiero más Sin contigo tengo paz Me tiene toda la noche sin un mail Yo le siento el vapor Ella lo que quiere siempre es en el amor En la discoteca le metemos la alcohol Bebé, no te amas Te quiero en el amor Te quiero en mi cama Otra noche sin ti Yo no sé qué voy a sentir Te quiero solo para mí Desde que yo te conocí La nena quiere vivir La nena quiere vivir Pero no es fácil Ella quiere estar feliz En la noche por ahí En la noche por ahí En la noche por ahí Ni siquiera sabe cuánto yo le extraño Respóndeme cuando te llamo Respóndeme cuando te llamo Ha pasado tanto tiempo tú buscándote Vivir Pero no es fácil Ella quiere estar feliz En la noche por ahí En la noche por ahí En la noche por ahí